Al son de música de viento, más de 500 jinetes de Costa Chica, así como de diferentes comunidades del municipio de Coajinicuilapa, participaron en la cabalgata con motivo del segundo viernes de Cuaresma, la cual recorrió las avenidas principales y concluyó en el auditorio de usos múltiples de la Expo Feria Regional Coaji 2024. Muy bonita fiesta, la verdad hay mucho entusiasmo por el caballo y sobre todo muy buena organización. Y dijera a un amigo de Azuyú que no se acaba esa raza de los hombres de a caballo y si se acaba que no viva para contarlo. Que vengan a Coajinicuilapa a conocer sus tradiciones, los esperamos para el próximo año, de lo mejor de la cabalgata que hemos asistido. El alcalde de Coajinicuilapa, Edgardo Paz Rojas, indicó que las tradiciones de su municipio son únicas e invita a disfrutarlas. La verdad esta cabalgata fue muy hermosa porque vienen amigos de toda la región. Que hacen grande esta fiesta, la verdad muy buenos ejemplares, muy bonitos caballos, hermosos como bailan, la verdad es sorprendente. Y la cantidad que vino, estoy sorprendido la verdad, Coajinicuilapa lo recibe con los brazos abiertos. Posteriormente se llevó a cabo el espectáculo de caballos bailadores, donde decenas de ejemplares deleitaron con sus mejores pasos a los espectadores. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.